¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y estamos acá con Roblox. ¡Y yo soy Raktor! ¡Con Roblox! ¡Hola! ¡Hombre! Me encanta tu presentación. ¡Y yo soy Raktor! ¡Y juntos somos un dinosaurio y alguien que en Minecraft se cree pato! Pero bueno, no importa. Pasando de tema. Hoy te traje a sufrir. Te explico por qué. Estamos en un obi. ¡No, trajiste yo a un baño! No. ¿Qué? Perfecto. Estamos bien, entonces. Te traje a un obi, que es peor, porque este solo tenés una vida. Si te morís, estás muerto. Tenés que empezar de nuevo. ¡No! ¡Es como la vida real! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! No, 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 pero en este tenés como... No importa cuánto avance, no importa cuánto avance, igual, aunque hayas pasado 50 checkpoints, voy a aparecer de nuevo en el comienzo. Acá, donde estás vos en este mismo momento. Así que estás listo para el reto. Si yo hago esto con los ojos cerrados, mira nomás. Pero si no llegaste ni al primer checkpoint. Entre comillas, checkpoint, porque no hay checkpoint. Hola, rap. No parece. ¿Se murió de verdad? Ahí está. Ay, a mí, a mi vida, mi vida. Ah, mirá, te hiciste súper, súper, súper salto. Pará, pero antes. Quiero que la gente deje en los comentarios... Ay, quiero subir la cámara. Pero antes, quiero que la gente deje en los comentarios si cree que nos lo vamos a poder pasar con una sola vida y que dejen su like si confían en nosotros. Así que vamos. Like si confías en qué vamos a pasarlo. Somos buenísimos para esto, ¿eh? ¿Vos decís? A ver, ya pasamos al primer checkpoint, ¿eh? Así que si ahora morimos, volvemos al comienzo. ¡No! El buenísimo, le decían. ¡No calla! ¡No calla! A ver, Raptor. Estás otra vez en el inicio. ¡Ostraza, pero esto no sufre el flash! Vamos, vamos, dale. Te estaba esperando, pero... Recordá que esto no sirve... ¡No! ¡Dios, que ya está jodido! Ok, creo que acá vamos a tener un gran problema. Yo te digo que tenía fe de que pasases al menos unos, no sé... 10 niveles, ponele, o así. Confío, Emi. Tú confío, Emi. Que tenemos todavía tiempo. Confío, confío. Ok, acá puedes caminar simplemente. Y esto es caer en las formas. Así que cálculale bien, porfa. No te caigas. Tranquilo, que yo sé que soy malo, pero tampoco estoy tan mal, lo sabes. O sea, soy... Estoy bueno. Estoy bueno. Bueno, al menos estamos ya atrás de la parte esta, ¿eh? No sé si vamos a llegar al final. Como que creo que tiene muchos de estos niveles. Lina, quítate. Pero, pero, yo también tengo que avanzar. ¿Qué querés que haga? ¿Que me quede quieta? Estoy yendo rápido. Pero avanza más rápido, Lina. Estoy yendo más rápido. Está bien, voy más rápido. Pero después... No te quejes si te... Espera, ¿acá? Espera. Espera. No te camines. No camines, no camines. No camino. Creo que hay que ir por estos. Uy, vale. Sí, no te morís, no te morís. Porque capaz si vas por el costado, te morís. No lo sé. Pero por las dudas no lo toques. Por las dudas no toques el costado. Yo confié, Andy. Jugué a monala. Igualmente podría ser que eso no te mataba. Pero si tú dices que no... Tal vez no, pero mejor no arriesgar. Y acá no pises lo rojo, ¿eh? Rojo mata. Dios, esto es tan difícil. Estoy súper nervioso. No quiero volver a comer eso ahora al principio. Es que ya avanzamos un montón. Si ahora volvemos al principio, sí que lloro, ¿eh? O sea, ahora sí es el momento en el que decís... Ya está. Lo dejo. No sirvo para esto. A ver. Oye, ¿y esto no lo puedes pasar corriendo en plan? A ver. Ah, ¿sabes que sí? Pero en el último yo por las dudas salto porque tengo miedo de morir. Ahí está. Mira, espera, espera, espera. Tengo un problema. Tengo un problema bastante grande. Dios, me está temblando la mano del mouse. De la nervio que tengo. Del miedo de morir. Yo acá tengo miedo de morir. Espera. Vamos por el verde. Celeste. Ok, vamos. ¡Ah, era! Era, era, era. No puede ser. No, tenemos... Estamos llenos de suerte. ¡Llenos de suerte! Era eso o que ninguno de los dos... O sea, que ninguno matara. Y que nosotros acá, creyéndonos súper pro, que escogimos el camino correcto. Por las dudas esto azul no sé si te mata lo azul, ¿eh? Por las dudas yo lo salto. Uy, me asustas, ¿eh? Me asustan muchísimo tus dudas. Yo voy con cuidadito, tipo de... Porque si morimos acá, ya sé que no hay futuro. O sea, que si morimos acá, por las dudas, intentando tocar las cosas... No, eso es imposible, Lina. Todo, no. Esto es imposible. Yo lo hice. ¡No! ¡No, Raptor, no! ¡No, Lina, esto es imposible! ¡Eh, lo pasaste! ¡No, Lina! ¡Qué bien! ¡Adrión! Vení, vos... Vos por las dudas seguime. ¡No! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Me morí! No sé qué pasó. ¡Saltá en las esquinas! ¡Saltá! ¡No toques lo amarillo y saltá! ¡Yo ahora voy! Yo me quedé aquí esperándote, Lina. Yo me quedé aquí esperándote. ¡Tata Valentiano, Vano! ¡No! ¡No! ¡Ya me la jugué mucho hace ratito! ¡Ya no quiero más! ¡Ay! ¡Ahora llego, ahora llego! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Al fin! ¡A ver! ¡Vamos! Por acá... ¡Saltá! ¡Mirá! ¡A la barrita donde estoy yo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Uh, me subí! ¡Mirá! ¡Me subí! ¡Pasé por el centro ahí! ¡Y pude pasar bien y no me morí! ¡Casi! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Vámonos, vámonos! Vale, ¿qué hay que evitar hacer aquí? ¿No tocamos lo verde? ¡Saltá! ¡No, no, no! Subí simplemente. Es una escalera esto. ¿Ok? ¿Y ahora? Otra escalera. Nos estamos yendo para arriba. Sí, esto sí. Ya soy un jugador profesional de Roblox. Ya, ya. Yo lo hacía para esto, Lina. O sea, cuando tú jugabas Roblox, yo lo creaba, ¿sabes? Ah, sí. Vamos a ver cuando nos toquen otros niveles más difíciles. A ver quién de los dos sobrevive. Y te digo, ninguno. Ninguno. O sea, ni siquiera te lanzas por eso yo misma, sino que ninguno directamente. No, 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 yo intento ser lo más realista posible. Está complicado por partes, ¿eh? Y yo creí que el nivel anterior en el que me morí era súper fácil. Y me morí. Así que imagina... ¿Qué onda? Se termina el mundo, ¿eh? No sé, pero me da miedo. Me da miedo. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Ok. Yo me tiro. Sí, hay que tirarse, hay que tirarse. Tírate. Confía en mí. Ay, Dios mío. ¿Ves? Ay, Dios mío. Y ahora hay que subir por acá. E ir por las burbujas. No te caigas. Por favor, no te caigas. ¡Ay, Dios! Ay, no te caigas. No me estoy cayendo, no me estoy cayendo. No, pero tengo miedo. A ver, Lina, esto es fácil. Ah, esto es tu cabeza. Ok. Sé que tengo la cabeza ancha, pero es porque tengo un gran cerebro, ¿sabes? O una gran capucha. A ver, esto me imagino que no debo que tocar lo... No, espera. Lo verde claro. O al revés. A ver. Yo me la juego. Ah, no, sí es por lo verde claro. Sí, yo pensé que... Yo pensaba que era lo verde claro, pero tenía miadito de mandarme. A ver. Ahí está, ya está. Este no es tan difícil, ¿eh? Siento que estoy a punto de tocar uno de los verdes que no debería tocar, ¿eh? No lo toques por las dudas. ¡Suerte! ¡Suerte! Y acá hay que saltar esto. Andá en diagonal, ¿eh? Porque acá son muy grandes y si te mandas de frente, te morís. Mirá, hay una super escalera allá. En algún lado. ¡Qué guapo! ¡Y una carita! ¡Ah, sí nos lleva! ¡Ah, una carita! ¡Happy! Ok, vamos. Sigue manchando. Vámonos, vámonos. Yo no quiero parar porque si dejo de parar como que pierdes la habilidad de poder hacerlo bien, ¿sabes? Por las dudas. No toques acá lo amarillo, ¿eh? No sé si hace algo o no, pero por las dudas no lo toques. Mira, te aviso. Sí, mata. ¿Te moriste? ¡No! ¡No, Raft! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, Raftor, no! Acá no toques lo rojo. Sí, yo presiento que lo rojo mata. ¡No! Sí. ¿Lo tocaste? No. Sigo bien. Uh. Cuidado, con cuidado. Muy bien. Andamos primero por las dudas. No saltes acá, ¿eh? No te mandes a lo loco porque aunque ahora sabemos que está ese bug y todo, no quiero que muramos. Uy, está, está, estoy, estoy, estoy temblando, ¿eh? ¡Uy, Dios! A ver, a ver, ¿cómo te lo explico? Está temblando mi mouse. Está temblando mi mouse. Estoy muy curioso. Creo que te traje un juego que saca lo peor de vos, ¿eh? Creo que no debería volver a hacerte este reto. Mi perspectiva, te dirás cuenta que me está temblando muchísimo la mano. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Ay, Dios! Ok, lo que viene creo que no parece difícil, pero no estoy tan segura. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No lo vas a hacer! Estoy acá. ¡Vas encima de mí! ¡Vas encima de mí! ¡Vas encima de mí! Está bien, está bien, está bien. Te paso, te paso. Listo, ya me voy. Ahí está. Podemos pasar. ¡Ah! Tenés que, acá tenés que escalar la pared. ¿Dónde? Ahí tenés que, sí, ahí, eso. Lo que estabas intentando hacer. Pará, porque está complicado, ¿eh? ¡Ah! Adiós, Lina. ¡Chao! Suerte. Suerte subiendo ese, sobre todo, que es horrible. Está súper guiado hasta aquí, ¿eh? ¿Cómo se hace? No, creo que es a propósito. Así. Creo que era a propósito y sí, lo era. Ahora tenemos que hacer lo mismo, de nuevo. ¿En serio? ¿Por qué? No lo puedo subir. Me estoy quedando atrás. No, no, no. Estás bien, estás bien. Dale. Vos podés. ¡Me cago en todo! ¡No podés! ¡Saltos pendejos! Has pasado cosas más difíciles. ¡Vamos! Ahí. ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos, que vos podés. ¡No! ¡Por la madre! ¡No! No vuelvo a decir que vos podés. Ahí está, ahí está. Genial. Ok. Acá no hay que tocar lo verde. Con cuidado. ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Pero si eso desaparece! ¡Desaparece! ¡Ok! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenés que ir rápido! Ok, ok. ¡Carrera contra el tiempo! Atenta. Mira, esto, esto... Un ecuatoriano versus el mundo, versus Roblox. Un, dos, tres, cuatro. Ahora te digo que creo que no pasaba a nadie que podías tocar lo verde. No te lo dije antes por las dudas de que lo tocaras y te murieras. Perdón. Ah, ok. Uy, no pasa nada. Podés tocar el medio acá. ¡Vamos, que ya no queda tanto! ¡Vamos, que podemos ganar el reto! ¿Tú crees? A ver, creo que si llegamos hasta acá hay posibilidades. Pero está difícil la cosa. ¿Vas bien? ¿Qué tal vez que estamos del centro? No tengo ni idea. No tiene ni idea, madre mía. ¡Oh, no! Es muy alentador. ¡Hola! ¡Oh, no! Raptor. ¿Qué es esto? A ver, creo que es la azul. Creo. No. A ver. Sí, es la azul. Es la azul. Es que estoy usando un truco. Pero no te lo voy a contar ahora. Es la verde. Ok. Sí. Es la amarilla. Es la amarilla. ¡Ay, Dios, mira! ¡Es la roja! ¡No me quiero morir! ¡No me empujas! No me empujes, digo. La verde, la roja y la azul. ¡La pasamos! ¡Qué buena esa! Te digo, podríamos haber muerto como ocho veces acá. Pero con mi truquito lo logramos pasar. Los trucos de Lina. Los trucos de Lina. Los super truquitos de Lina. ¡Dale! ¡Está todo chueco! ¿Está todo chueco? ¿Está todo chueco hasta aquí? ¡Está más chuecos que mi vida! Acá creo que no hay que tocar lo rojo. Sí, no hay que tocar lo rojo. ¿Tú crees? Bueno, capaz que solo había que tocar lo rojo. Y hubiera estado más complicado. ¿Vos qué crees? ¡Más reconcentrado! ¡Ay, Dios! Estoy súper concentrado. Como que se le fuera la vida en esto. Esto es muy arriesgado. ¡No! ¡Adiós! ¡Lina no! ¡Lina! Raptor, sobrevive sin mí. ¡No! ¡Ay, me volví a morir! ¡Vos volviste a morir Lina! ¡No! Salí, me morí. Quería ver dónde estabas vos. A ver. Espera, que creo que acá te veo. La parte de esto, eres imbécil, Lina. ¡No! ¡Te veo! ¡Te veo que estás subiendo, Raptor! ¡Soy buenísimo! Yo nací para estar... Te dije que yo iba a poder pasear y no tú. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo también. ¿Vos crees que vas a llegar muy lejos después de acá? Madre mía, tú confíe en mí que ahorita... Madre mía, madre mía, madre mía. Tres cuarto de llegar. A ver hasta dónde llegás. ¡Lina! ¡Tengo problemas! ¿Qué? ¡No sé cuál es el color! ¡No! Y no estoy yo allá para ayudarte. Mira, voy a jugarme la visuerte. Voy a jugarme la visuerte muchísimo, eh. Atento. Es que como no me sé tu truco... Ahí va. Te veo, sí, te veo. Voy con el amarillo. ¡No! ¡Me he cargatado! Chicos, nosotros dimos lo mejor de nosotros, pero fue complicado. ¡Lo intentamos! Dimos lo mejor, dimos nuestro cuerpo y alma. Ahora Raptor está súper nervioso por nuestra cosa. ¡Yo di mi cuerpo! Yo no puedo dejar de temblar. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar. Perdimos el reto. Otra vez será. Así que no olviden dejar su like, suscribirse tanto a mi canal como al de Raptor que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Adiós. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.